¿Cuál es el problema? Y también por otro lado el presidente instruyó a Sedena para que buscara cajeros a nivel mundial y comprara Sedena cajeros, entonces por esas dos vías lo primero que nos llegue obviamente se van a estar instalando y en cuanto tenga su cajero automático se aperturan estas 20 sucursales que ya están terminadas. Hay otras que están en obra para poder completar los 36 municipios, solo me faltan 6 municipios por conseguir un terreno, es todo y ya con eso tendríamos obviamente un banco por lo menos en cada municipio.